La falta de información estaría llevando a las personas a relajar las medidas de protección ante la COVID-19 en Nicaragua, luego que hace seis semanas las organizaciones médicas llamaron a someterse a una cuarentena nacional. De acuerdo al sociólogo nicaragüense Cirilo Otero, consultado por Radio Darío, hay 13 razones que incurren en el comportamiento de las personas para relajar las medidas de protección. Yo siento que para tu pregunta entran en función varios factores. Un primer factor es que la cuarentena, cuando no hay suficiente información, la gente se desespera, se sofoca, porque es humano sofocarse, estar en un mismo sitio, haciendo la misma cosa y con incertidumbre acerca de tus ingresos y de tu realidad de salud. Por su parte, el doctor José Luis Borgen de la Unidad Médica Nicaragüense cree que el virus tendría mayor fortaleza si la población olvida implementar las medidas que hasta ahora han permitido contener la propagación de este virus. Y va a llegar un momento en que el virus va a ser estacionario. En algunas estaciones se va a manifestar con más violencia, como la que ocurrió hace menos de un mes, y después va a tener algunos altibajos, pero se va a mantener dentro de la población. Si el gobierno no asume su verdadero papel, que debería de hacerlo de forma que está obligado constitucionalmente para hacerlo. El sociólogo Cirilo Otero afirma que el país necesita un liderazgo que lo oriente, pero sostiene que el gobierno de Daniel Ortega está ausente en el contexto de esta pandemia. Fíjate bien, toda sociedad, todo grupo social necesita un liderazgo que lo oriente, que le diga hacia dónde ir, qué hacer. Si no, la gente comienza a hacer cualquier cosa. Lo que se le ocurre, ¿verdad?, por su carácter, por su forma de ser, o por el estímulo de otras, de otras, del criterio de otras personas. Entonces, nosotros estamos frente a un problema muy serio. No hay gobierno. Recientemente, el director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom, dijo que los gobiernos deben trabajar en conjunto con los ciudadanos para desarrollar estrategias que permitan contener la pandemia. Sin embargo, en Nicaragua, esto no ha sido posible. Desde Radio Darío, para Voces en Libertad, informó Francisco Torres Tapia.